Vámonos a temas de seguridad aquí en el Estado de México porque le destaco que durante la primera quincena de febrero al Estado de México se registró un promedio de 7.3 homicidios dolosos cada 24 horas, es decir, un total de 110 personas asesinadas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal confirmó que el día más violento fue el martes 8 de febrero, donde se abrieron 17 carpetas de investigación. Esto por homicidio, destacan los femicidios de Fabiola N. en Gilotepec, quien había sido reportada como desaparecida Margarita N. en el barrio de San Francisco, en San Mateo Atenco, y el de Ana Gabriela N. en ninguno de los casos. Desgraciadamente, ya lo sabe, hay detenidos.